El antrojo de Llamas de la Ribera, declarado de interés turístico provincial, infinidad de público, muchísimos asistentes y participación máxima. Bueno Diego, ¿cómo estás? Dijiste que no te íbamos a reconocer, pero al final por la voz yo te he reconocido. ¡Guirria! ¡Guirria! ¿A cuántos incautos has pinzado ya? A pocos. A mí uno de ellos. A ti poco, para lo que mereces. Debería un poco más. Pero claro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí ahora? Vamos a correr un rato más a la gente y luego cantamos las carnes tolendas. Luego damos el guirrio honorífico y después el chocolate, que sé que te gusta. O sea que vamos a probarlo todo, ¿no? Más te vale, ¿eh? Por supuesto, Diego, muchas gracias. No me pises más, por favor, que ya me has hecho daño un poquitín. No, que no, que no, que es broma, que es broma. Yulúúú. Yulúú. Yulú. ¿Hace cuánto que has cogido la alternativa, Órbano? El año pasado, hace dos años ¿Hace dos años? Sí, señor ¿Qué tal son los toros de Llamas de la Ribera? Son muy bravos Sí Ostras, muy malos Pero yo creo que tú les... Hay que saber campear Hay que saber campear Les templas muy bien Sí, ahí, ahí Y seguro que comen buen pan Ay, 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 eso es lo bueno Si quieres vivir sano Come pan de quién? Llamas Ay, ay, ay Gracias Vamos a poner banderillas Gracias Tenemos la suerte ¿Cómo están? Elogantes, muchas cosas Mucho, mucho Mucho ¿Suyos? ¿Viene todos los años? Todos, todos A bailar y a pasar el día del antrojo A todo, a todo A pasarlo bien, a bailar y a hacer de todo ¿Cómo se vive un día como este? Hoy, hoy es especial ¿Y no? Sí, hoy es especial para Llamas de la Ribera Todo el mundo viene de fuera para poder verlo Para poder verlo Porque es muy bonito Bonito, bonito de narices, eh Es un carnaval que esto nunca se ha perdido la tradición Nunca paró Ya nos lo dijeron en el plató Nos lo dijo Diego y todo el equipo ¿Se lo recuerda? Sí, sí, que lo estuve viendo Eso es, muy bien Gracias, eh Nada ¿Son ustedes de aquí? Yo soy de Llamas de la Ribera ¿De toda la vida? De toda la vida, sí Ya te conozco Venga, habla, mi cariño ¿Y usted? No, yo no ¿De dónde viene? De Madrid Prima mía Son madrileños y vienen expresamente a ver el carnaval de Llamas de la Ribera ¿Pero ya lo había visto alguna vez? Sí, sí, otra vez Otra vez ¿Y qué le parece? Genial ¿Sí? Me parece estupendo, genial ¿Algún día hasta le tendremos que poner una indumentaria que se ponga a bailar? El próximo año vendrá ella con su hija, que está bailando con Beatriz, con mi hija Se vestirá Dicho y prometido, ¿no? Prometido y hecho Bueno, que lo disfrute, que pase una buena tarde Muchas gracias Luego hay chocolate y todo, así que lo va a pasar en grande Bueno, nos vamos para Madrid nosotros lanzados Intenten aprovechar un poquitín Sí Gracias, gracias ¿Cómo te llamas? Daniel ¿Cómo yo? Sí Encantado, ¿eh? Igualmente Lo estás pasando mal ahora mismo Lo estoy pasando muy bien, la verdad que lo estoy pasando muy bien Desde el último día que nos vimos ahora, la situación ha cambiado bastante Bastante, bastante Llevo otro personaje, diferente al que lleva en el día que fuimos a plató Y bueno, participamos con todos los personajes que podemos Y lo importante es pasárselo bien ¿Qué tal Torea Urbano? Le queda todavía un poco por mejorar, pero bueno, con los años llegará Díselo, díselo directamente a la cámara Urbano, mejora o te pilla el toro ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien Ustedes de aquí Sí, sí Oye, que te veo muchísimo en la tele Y el otro día con los de Carrizo Y con los de Llamas y todo Me encanta tu programa Que el año pasado estuve contigo Encantada de la vida ¿Y viene todos los años aquí a... Todos los años Y me disfrazo todos los años Menos este año que ando mal Ah, bueno, pues nada Pues cuídese mucho, ¿eh? Muchas gracias Y muy pronto, para que el año que viene nos podamos volver a ver aquí Gracias Muchísimas gracias Gracias Bueno, yo creo que en estos carnavales nos hemos portado bien Pero no nos has dado ningún zurriagazo todavía, ¿eh? No Es el momento de que esto continúe funcionando Y lo único, invitarles a que se acerquen el próximo año a los Antrojos de Llamas de la Ribera Porque, ¿cómo son los Antrojos de Llamas de la Ribera? Fenomenales Y más Y más No se olviden, que además mucha participación y muy buena gente, ya se lo digo yo ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Oye, gracias por venir, ¿eh? Presidente Es la gallina La gallina Toca huevos Sí, sí, pero bueno, no la dejéis tan suelta por ahí, que va a preparar una No, lo que pasa es que en el Antrojo todo está previsto y todo está permitido Yo lo que pasa es que tengo, vamos, agárrate los machos Eso Bueno, háblanos un poco de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo aquí en este Antrojo tradicional Que hay que recordar que es de interés turístico provincial y que no ha parado en ningún momento Se llega haciendo desde tiempo inmemorial Años inmemoriales Aquí no se detuvo ni en la Guerra Civil Siempre había Antruejos, siempre había guirrios que corrían por todas las calles Entraban en las casas Se celebraba durante varias semanas Antes de llegar al Domingo Gordo, que es este Al Domingo de Carnaval, de Antruejo, como se llama en este pueblo Aquí realmente estamos directamente disfrutando de toda esta fiesta Donde guirrios, antruejos, la rosita, los carneros, la arada de la plaza Aquí lo pasamos todos a lo grande y hacemos que la gente que nos acompañe también Hemos tenido la actividad aquí en la plaza de la iglesia ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y mientras tanto, Víctor, vete enseñando imágenes de lo que está pasando en este pórtico Como lleva ocurriendo durante varios años atrás Este año se hace entrega del guirrio honorífico a don Rogelio Blanco Martínez Por su trabajo, escritos en recuperar y en reconocer León como cuna del parlamentarismo Los de Creta León, siendo de una zona muy cercana a nuestra comarca Siempre le ha encantado acompañarnos Creo que es de merecido título que sea nuestro guirrio honorífico 2016 A don Rogelio Blanco Martínez Y luego, para todos los que vengan, como hace un poco de frío, chocolate caliente Hay que degustar los dulces típicos, orejas, frisuelos o flores Hechas por la gente del pueblo Durante todo el día de ayer veréis la cantidad de trabajo que han hecho De forma artesanal para repartir con chocolate caliente Y que realmente podáis degustar lo que es el dulce típico Que se repartía en muchas casas de este pueblo Incluso en la época donde estamos, que es celebrando también la cigüeña Algo también muy típico de este pueblo Donde muchos jóvenes se juntan durante varias noches a merendar, a pasarlo bien y a amedrentar A amedrentar A amedrentar en unos a otros, yendo por las casas, yendo por las calles Y es de lo que consiste este antruejo De que no se reconozca a quien va dentro de la máscara Porque así la novia, aquella que le dijo que no, en algún momento, realmente hoy, pues tiene el día Para ella tendría, ¿no?, en ese caso Sí, sí, yo creo que les presta a los dos A los dos, para él y para ella, ¿no?, ese es el juego Luis, muchas gracias por atendernos Gracias a vosotros, que disfrutéis Y aquí tenéis un pueblo más para que vayáis a vernos siempre que queráis Yo lo único que estoy buscando es la gallina, no la veo yo localizada, no la tengo localizada todavía En cualquier momento, sabes que aparece de provisto y, bueno, es su misión Es su misión Bueno, pues nada Se pille la tiba, la tiba acabando la plaza ¿Qué me decía Víctor en el camarillo? Ha llegado alguien y me acaba de tocar ahí El personaje, el personaje por excelencia Digo, pero ¿qué dices, hombre? La gallina toca huevos Habrá sido un tropiezo Sí, podía ser, podía ser Alguien lo puede pensar, que puede ser un desliz No, no, pero estaba asustado Que se llevó las manos donde no debía, pero resulta que no Es que la lleva donde debe, ¿sabes? Bueno, pero no solo se tiene que quedar con eso, sino con todos los personajes Que hay muchísimos interesantes Realmente, dame cuenta que nuestro guirrio, si te das cuenta Vamos vestidos exactamente todos igual La máscara es de mucho colorido Cada una lleva sus colores, lo que le gusta Pero, sin embargo, el atuendo De lino, las albarcas, la colonia, los cencerros El lino, la camisa, los cintos Absolutamente Es algo que nosotros llevamos muy fiel Como nos lo contaron nuestros mayores Y así se ha mantenido Y se mantendrá en los próximos años Lo he dicho, Luis, muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Gracias por atendernos Pasamos bien Gracias Un honor, valga la redundancia Que aquí la Asociación de Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera Pues hayan detenido su atención en mí Como próximo a esta tierra, como cepedano Pues cruza alegría y es una satisfacción, sí ¿Qué es lo que se ha transmitido o que ha intentado transmitir a todos los vecinos de aquí de Llamas y de la comarca? Lo más importante, los carnavales Casi siempre se quedaron reducidos a espacios O como muchas veces A espacios de las clases ricas Donde había unos actores y los demás eran espectadores He querido transmitir la fórmula de hacerla de Llamas de la Ribera y otros pueblos de nuestra provincia Donde es el pueblo el que lo genera y todos son actores y espectadores Que es una fiesta del pueblo y para el pueblo Donde no hay unos que actúan y otros que reciben ese acto Sino que todos son agentes que elaboran trajes, fiestas, comida Es una fiesta del pueblo y para el pueblo Hay algo que a mí siempre en la historia me llama la atención Lo frecuente es que la historia la hacen unos pocos y la padecen muchos Y en este caso la hacen todos y la disfrutan todos Que es como debe ser la historia Además con una tradición amplísima Porque ya nos comentaba Luis que además aquí nunca se ha perdido la tradición No ha habido ningún parón en este carnaval, en este antrojo tradicional Así es, la han mantenido, ha habido momentos en la historia En que ha habido prohibiciones y reparos Por parte de autoridades civiles y religiosas Y aquí no han podido con ello Es decir, cuando algo cuaja en un pueblo y el pueblo lo vive con intensidad Es imposible pararlo Es del pueblo Y además algo llamativo Es decir, que es un pueblo que lo participa con los otros pueblos Son tremendamente hospitalarios Y se alegran de que vengan a ver su fiesta En la última intervención hizo referencia a los negrillos Justo en el final, justo cuando deseaba las buenas fiestas El buen antrojo, el buen carnaval, el feliz carnaval ¿Por qué? Delante donde ahora se celebra el carnaval Había tres negrillones Que a la famosa enfermedad de la graciosi se los llevó por delante Estos negrillones eran los que acogían los bailes Y bueno, y ahora los convites y las viandas que los van a disfrutar Estos negrillones se fueron También Llamas de la Rivera tiene fama por sus campanas Pues en el tañir de sus campanas Y el espíritu de los negrillones Sigue acogiendo eternamente esta festividad Un poco de etnografía, un poco de historia, un poco de tradiciones Llevada y seguida, ¿no? Porque además aquí tenemos a un invitado que también Supongo que conocerá un poco O tendrá que ir conociendo todas estas tradiciones Este invitado es mi nieto Y que es la primera vez que participa Y me cuenta que le encanta Que va a repetir ¿No es así? ¿Es así? Sí, es muy divertido Y me gustaría repetir muchos años Aquí y en muchos otros puntos de la provincia Porque hay mucha tradición que ver y disfrutar Sí, además, aunque nació en Madrid Es cada vez más leones Estas son fiestas a las que nadie se quiere perder Nadie quiere faltar Al antruejo tradicional de Llamas de la Ribera Éxito de público Y de participación de la gente Y como nos han dicho Una fiesta del pueblo Para el pueblo Una tradición hecha por el pueblo Para que ellos mismos la puedan disfrutar Junto con todos los vecinos de la comarca Calma, calma Mira aquí Y de aquí Chica más, chica más Y de aquí Y de aquí Vamos a mostrar como me escuchar